Día 5 a las benditas almas del purgatorio Meditación Modo con que el fuego del purgatorio atormenta a las almas Punto primero Siendo el fuego del purgatorio corpóreo y material ocurrirá tal vez a alguno el preguntar cómo pueda obrar en las almas despojadas de todo velo corpóreo En aquella manera responde el pontífice San Gregorio que Lucifer y los ángeles rebeldes si bien son puros espíritus no dejan de ser eternamente atormentados con el fuego material del infierno así también antes del juicio universal lo pueden ser y lo son en efecto los espíritus humanos sin cuerpo condenados al infierno o al purgatorio El fuego de los abismos es un instrumento de la justicia de Dios la cual puede castigar a un espíritu por medio de un cuerpo como su omnipotencia anima a un cuerpo por medio de un espíritu a nosotros es inconcebible y sorprendente el modo pero no menos verdadero concluye San Bernardino de Sena pues imperdonable presunción sería el querer comprender con nuestras cortas luces las obras maravillosas del divino poder Punto 2 Esforzándose los santos padres y doctores a darnos alguna explicación del modo con que el fuego del purgatorio atormenta las almas encerradas en aquella cárcel nos dicen que sucede por aligación y quiere decir que aquellas almas no tienen ya el cuerpo que tenían en la vida pero el fuego del purgatorio se une y se pega a aquellos espíritus sirviéndoles de cuerpo tormentosísimo es esta una idea que nos llena de espanto y de horror mas nuestra idea es siempre menor de la verdad o cuán inexplicable es el tormento que experimentan aquellas ánimas benditas Punto 3 Consideremos pues o cristianos que aquellas almas no tienen como nosotros las manos corpóreas o de carne sino que las manos son de fuego no tienen pies sino que estos son de fuego no tienen los otros miembros como los nuestros a sí mismo de carne sino que todos son de fuego de fuego es la cabeza que despide siempre centellas de fuego el pecho que siempre arde de fuego las entrañas que arrojan siempre llamas de fuego todas las partes que siempre crujen no ven sino fuego no oyen sino fuego no respiran sino fuego no tocan sino fuego en el fuego están siempre y se revuelven siempre en el fuego oh fuego fuego del purgatorio solo con el fuego de la caridad puede vencerse y evitarse ardamos pues de suma caridad en esta vida si no queremos arder en la otra en el fuego del purgatorio oración encended vos oh señor el fuego de la divina caridad en nuestros pechos y haced que arda de tal manera que a todos nos santifique que nos haga emplear a todos con empeño en socorrer y librar a nuestros hermanos difuntos de los insufribles ardores del purgatorio el fuego que para ellos se apaga se apaga también para nosotros la piedad que usamos con ellos la encontraremos más abundante para nosotros y purificados en las llamas de vuestro santo amor en esta vida tanto más felizmente llegaremos al soberano manantial de él en la otra cuanto con más generosa mano derramaremos al presente en el purgatorio sus efectos ejemplo a la venerable madre francisca del santísimo sacramento carmelita gran devota del purgatorio dejaban severa menudo con el permiso de dios aquellas almas no sólo revestidas de fuego a manera de cuerpo abrazador sino con los instrumentos también de los pecados cometidos en su vida que echaban fuego por todas partes un prelado se le apareció revestido de los ornamentos sagrados con la mitra en la cabeza con el báculo en la mano los ornamentos la mitra el báculo eran de fuego y formaban su más cruel tormento en el purgatorio porque habían sido el objeto de su vanagloria en la tierra un sacerdote tenía la corona encendida y despidiendo llamas abrazada la lengua más que un hierro hecho ascua las manos centelleando de vivo fuego la estola le servía de una cadena de brazas al cuello y los otros ornamentos de una vestidura penetrante de llamas por la irreverencia usada en el ejercicio del sagrado ministerio se la mostró un religioso rodeado de muchas y muy preciosas alhajas sillas, mesas, piedras, pinturas y cuadros más todo de fuego porque contra la profesión de la pobreza religiosa se deleitaba en adornar su celda de escogidos muebles un escribano empuñaba un tintero de fuego una pluma de fuego un sello de fuego en pena de la poca exactitud con que había ejercido su delicado oficio un caballero revolvía un mazo de papeles ardiendo y manejaba monedas encendidas en castigo del inmoderado deleite que experimentaba en el divertimiento del juego todo en suma era fuego en las almas que se aparecían de fuego los vestidos de fuego las insignias de fuego hasta el aire que las rodeaba los pecados y los defectos son el pábulo de este fuego que cada uno puede encender y extinguir por sí mismo huyamos los defectos y los pecados y se apagará para nosotros todo fuego del purgatorio supliquemos al eterno padre que se apiade de sus almas por la sangre que derramó su divino hijo diciendo pater noster quies in celis santificetur nomentun advenian renion tun fias voluntas tuas sicut in celo et in terra pane nostrum cotidiano da nobis odie et dimiti nobis de vita nostra sicut en nos dimitibus de vitoribus nostris en ne nos inducas in tentationen sed libera nos amalo amén ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén eterno padre por la sangre preciosissima de jesus misericordia pater noster quies in celis santificetur nomentun advenian renion tun fias voluntas tuas sicut in celo et in terra pane nostrum cotidiano da nobis odie et dimiti nobis de vita nostra sicut en nos dimitibus de vitoribus nostris en ne nos inducas in tentationen sed libera nos amalo amén ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén eterno padre por la sangre preciosissima de jesus misericordia pater noster quies in celis santificetur nomentun advenian renion tun fias voluntas tuas sicut in celo et in terra pane nostrum cotidiano da nobis odie ed dimiti nobis de vita nostra sicut en nos dimitibus de vitoribus nostris en ne nos inducas in tentationen sed libera nos amalo amén ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén eterno padre por la sangre preciosissima de jesus misericordia pater noster quies in celis santificetur nomentun advenian renion tun fias voluntas tuas sicut in celo et in terra pane nostrum cotidiano da nobis odie ed dimiti nobis de vita nostra sicut en nos dimitibus de vitoribus nostris en ne nos inducas in tentationen sed libera nos amalo amén ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén eterno padre por la sangre preciosissima de jesus misericordia pater noster quies in celis santificetur nomentun advenian renion tun fias voluntas tuas sicut in celo et in terra pane nostrum cotidiano da nobis odie ed dimiti nobis de vita nostra sicut en nos dimitibus de vitoribus nostris en ne nos inducas in tentationen sed libera nos amalo amén ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén eterno padre por la sangre preciosissima de jesus misericordia sufragio con el vestido que se da al pobre en limosna se obtiene alivio y refrigerio a las almas del purgatorio césar costa arzobispo de capua mirando al padre julio mancinelli con un vestido tan destrozado que apenas podía resguardarle del frío le regaló un manteo de invierno con el cual saliendo un día aquel religioso después de la muerte del arzobispo vio salirse al encuentro el prelado difunto que rodeado todo de vivo fuego le pedía por caridad aquella capa se la quitó prontamente de las espaldas el buen siervo de dios y se la dio al espíritu aparecido el cual embosándose en ella en vez de quedar esta toda consumida por el fuego detenía y extinguía de tal manera las ardientes llamas que sintió grande alivio el difunto ahora que se acerca el invierno demos también nosotros si podemos alguna cosa a los pobres más necesitados con que cubran su desnudez en atención a las almas del purgatorio y así lo que repare a los pobres del frío mitigará a aquellas almas el ardor del fuego y ellas sentirán grande alivio y lo sentiremos también nosotros si por desgracia nos sucediese caer en tales llamas por los propagadores de esta devoción Padre Nostrum Padre Nostrum que es in cielis santificetur nomen tun advenia reniuntun fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra Pane Nostrum cotidiano dano visodie ed imitinovis debita nostra sicut en nos dimitibus debitoribus nostris en nenos inducas intentaciones sed liberanos amalo amén Ave María gracia plena Dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén amén Salmo 129 De profundis clamabi acte Domine Domine exaudi vocem mean fian aures tui intendentes in vocem de precautionis me siniquitates observaveris Domine Domine cui sostinevid quia apud de propiciatio est et propter lege tuan sustinuit de Domine sustinuit anima mea in verbo ellos esperabit anima mea in Domino a custodia matutina husque ac nocten esperet Israel in Domino cuia apud Dominum misericordia et copiosa apud eun redemptio et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus ellos requin eterna dona eis Domine et luz perpetua luchet eis aporta inferi Herbe Domine animas eurum requiscan in paz amén Domine exaudi orationen mean et glamour meus acte veniat oremos fidelium deus omnium conditor et redemptor animabus famulorum famulorum cuentuorum remisionen cuntorum tribu pecatorum ud indulgentian quam semper obtaberum pi supplication ibus consequantur cui vives e regnas in secula seculorum amén requin eterna dona eis Domine et luz perpetua luchet eis requiscan in paz amén eis 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 eis